hola amigos en este vídeo les voy a contar algunas cosas cuando vayas a un casino tienes que ir bien positiva y despierta para que tengas más probabilidades de ganar cuando alguien dice esta máquina no está dando quiere decir que cuando él cuando da el bono da muy poco dinero en otros días la misma máquina dio el bono y cuando yo el bono daba por ejemplo 600 pesos y el día que no dio el mismo bono solamente de daba 28 pesos sonaba sonaba muy fuerte como si estuviera ganando mucho dinero la maquinita pero no estaba dando entonces a veces las máquinas están programadas programadas para dar con un crédito bajo por poco dinero por ejemplo 22 pesos pero otras veces dan solamente con 6 pesos o 10 pesos el crédito que usted ponga es muy importante para que le dé o no le dé la máquina pero también es muy importante salirse cuando gana la persona cuando ganes en una máquina el al día siguiente nos no te sientes en la misma máquina porque lo más probable es que te quite el dinero bueno después que usted gana el bono debe dejar descansar la máquina unos minutos pero no deje la máquina no la suelte hay máquinas que cuando dan el bono dice 30 juegos gratis y hay otras que solamente dan 10 juegos gratis eso lo podemos ver cuando nos sentamos en una máquina antes de jugar en información que es una y que está en la pantalla o hay que darle clic para ver la información sobre ese juego podemos ver los diferentes bonos casi siempre son dos tipos de bonos que son espaciados piensa 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 que es dinero lo que estás jugando no te duermas en la máquina es tu responsabilidad levantarte de la máquina cuando sea más conveniente no lleves más dinero de lo que pienses jugar no arriesgues el dinero que tengas para otros pendientes importantes también las máquinas están programadas para dar más a cierta hora y ciertos días de la semana tienes que observar porque si la máquina con un determinado juego te da un lunes por ejemplo los lunes a esa misma hora puede dar con el mismo juego la la misma maquinita porque están programadas cuando una máquina da bastante dinero lo más probable es que vuelva a iniciar el ciclo y tarde en volver a dar dinero aprovecha las promociones que tiene el casino casi siempre están publicadas o hay libritos de cupones donde vienen comida desayunos gratis que puedes disfrutar sin ningún costo el día del cumpleaños también le da en casi todos los casinos le dan a las personas un regalo o puntos para jugar ese día se los ponen en su tarjeta también si llevas a un conocido amigo por primera vez al casino te regalan puntos en tu tarjeta para jugar en los casinos la gente se ríe y se emociona y se relaja jugando con responsabilidad cuando vayas a un casino de descansada concentrada no vayas cansada porque el cansancio y los pendientes y preocupaciones no ayudan a poner atención en lo que se está haciendo acuérdese que es dinero lo que apuesta y es solamente su responsabilidad levantarse de la máquina cuando así lo convenga no se ponga a platicar con otras personas mientras juega trate de no distraerse si quiere que le vaya bien si quiere ganar muchas gracias por estar viendo este video les agradezco mucho su atención y los espero ver en el próximo video les agradezco mucho y muchísimas gracias hasta luego gracias